Soy Samy, él es Samner, somos los Travel Show. Bienvenidos a Portugal. ¡Algarve! Está guapo la zona, ¿eh? A ver qué tal. ¡Quitado! ¿Cuánto cuestas? Pues no es inválido. ¿Por qué es inválido? A ver, si hay dinero. ¿Qué quieres decir? ¡Pásame mi cristal! ¡Adiós! Bueno, pues ya estamos aquí y nosotros nos hemos establecido en Ponta Grande y nos ha costado como 150 euros para 4 días, 3 noches, para 6 personas. ¡Adiós! 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 ¡Y cierran la cocina antes! ¡Hemos tenido que buscar en el centro de Alburfeira un sitio! Entonces, bueno, nos encontramos en Marinela, que es como una medio pastelería, medio fast food, y bueno, no estaba mal. Ahora nos estamos yendo a la playa más cercana, que es la playa de los alemanes. ¡Adiós! 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 Bueno, hemos llegado un poco tarde, ya se está haciendo de noche, entonces vamos a ir a casa y mañana más. ¡Adiós! 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 Es un fenómeno natural, muy característico de la zona. ¡Vamos para allá! Muy buenas a todos. Ahora mismo estamos en la playa de Benajil, y lo importante que tiene aquí son las cuevas. Y aquí, como podéis ver, este trozo de roca, si dais la vuelta, ahí está la famosa cueva de Benajil, que es una de las más famosas que hay y una de las más bonitas que hay en el mundo. Pasear aquí es muy fácil. Puedes ir en coche hasta aquí, hay bastantes parkings. Y luego, a la hora de venir hasta la cueva, puedes ir nadando con un flotador para los 10 minutos. No es nada. Te van a intentar poner que es peligroso, te van a intentar meter actividades, pero bueno, se puede hacerlo, yo lo he hecho, y tampoco he sido experto nadando. Luego, que si queréis ir a más cuevas, que también hay por aquí, se puede hacer a través de kayaks, que suelen costar 15 o 20 euros, según la temporada. O si no, a través del barco, que es lo que vamos a hacer nosotros. Es un barco que pagas 30 euros, y es un paseo de una hora que te va llevando a diferentes playas y cuevas, y te incluye, pues eso, estar dentro de esta cueva y mirar a los demás. Hola. Nos han dicho de que nos quitemos los zapatos para entrar al barco o kayakera? Al barco. Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! Si me dejas saco el dron Al final hemos decidido no hacer con tomas aquí del dron porque ya hay un dron ahí Le ha entrado Kangui Wow Porque voy a dejar ahí 10 minutos de arena, ¿vale? 10 minutitos Con el dron en la famosa cueva No se puede utilizar el dron porque no hay cobertura y no detecta la ubicación Vaya, vamos a salir y a ver por fuera ¡Suscríbete al canal! La ubicación se le está pirando al dron ¡Bájalo ya! Uy, madre mía, qué susto, de verdad A ver si hay gatitos aquí Oh no Pero se ve que está aquí la casita Qué monos Hay uno ahí El que hemos visto antes, creo Bueno, después de comer Vamos a ir al faro de Alfacina Que está unos 10 minutos desde las cuevas Vamos a ir al faro de Alfacina Un saludo de Alfacina No saludo de Alfacina No saludo de Alfacina Si, un video no, 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 no va a hacer vídeo, es foto, es foto hoy nos vamos a hacer una ruta de senderismo por la zona de Carboeiro y donde hay muchos miradores piscinas naturales también solo que como estamos fuera de temporada de bañarse y eso no lo veo aunque haga calor pero las aguas de aquí no apetece mucho vamos a intentar sacar al dron desde aquí veamos 3, 2, 1 ahora vamos 3, 2, 2, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 No sé si lo estáis escuchando, pero esos son los túneles. Subterráneos del agua, del mar, haciendo erosión y formando esto. Las gaviotas están peleando más por los peces. Más rápido. Después de comer, hemos vuelto al faro porque queríamos ver el atardecer completo porque ayer vinimos un poco tarde para algunas tomas y aquí ya concluye nuestros tres días. Una escapadita, sí. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, darle like y suscribiros. Y si tenéis también alguna pregunta y demás, alguna duda, podéis ponernos en el comentario y lo intentamos resolver, ¿no? Sí. Muy bien. Así que nada. Chao, chicos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 A ver si llega. Venga, venga, que estoy grabando. Ja. Ja, ja, ja. Pues no, no ha llegado.